¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos hasta aquí, pero bueno, quisiera poner más semillas de aloe, ya que necesitamos muchos vendajes. Pero bueno, no tengo más aloe para sacar semillitas, así que próxima visita al desierto traeremos mucho aloe. Así que bueno, esos son los planes. ¿Qué más? Tendré que hidratarme, comer otro poquito. Ah, comida. Estaba haciendo un poco más de comida. Aquí unos 10 pedacitos más de carne. Agrandé un poquitito esto aquí, me faltaría mejorarlo. Bueno, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno, nada, ya estamos preparados. Dinerito, tengo 4.000. Vamos a ver cuántas mierdas podemos rescatar de esta horda. Vamos a ver si la podemos sobrellevar. Creería que sí, pero bueno, ya saben que la horda pasada no vino muy complicada. Pero bueno, lo que sí espero es poder completar lo del próximo trader, que nos faltarían matar unos 51. Deberían venir 51 eléctricos más. Vino una horda errante de eléctricos, de militares eléctricos con su respectivo jefe. Pero bueno, ellos, justo estaba aquí mejorando estas mierdas. Se los cargaron sin ningún problema. Así que bueno, esperaremos a que llegue la horda. Después puntos. Apliqué algunos en lo que es minería. Pero bueno, poco más, poco más, poco más, poco más. Y bueno, aquí lo que va bien es huerto. Pero bueno, uno o dos días más hasta que esté la próxima recolección. Esto tenemos que irnos fuera del bosque. Fuera del bosque tenemos que irnos. Pero bueno, eso va a ser después de la horda. ¿Y qué más? Bueno, esto es por aquí, esto por aquí. Esto es matar animalitos. Bueno, nada. Y lo de soldado. Habrá soldado que nos queda algo más en lo de soldado. Aquí. Soldado. Hachas, rifle, machine guns. Pero claro, lo que es... Bueno, acá está. Acá, 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 acá. Recarga más rápido. Puedo craftar la M60. Bien. What the fuck? Laser cycle. Ah, esto es la mira. Ah, ya me estaba... Ya me estaba emocionando un arma láser. Opa, micro-gun. Claro, pero pasa que para llegar a esto que tengo que jugar dos años y medio al modo. Va muy lento en la progresión. Y a ver con esto. Hacha de titanio. Hacha... ¿Y de dónde saco el titanio, papá? Ah, del wasteland. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, estas cosas no las había visto. Amigo. Claro, el hacha de titanio debe reventar. Uh, mira la cantidad de hachas de titanio que puedo hacer. Uh. Sí, pero el titanio. Anda a buscarlo, al titanio, al wasteland. Anda a buscarlo. A ver, con esta señora... Tené que conseguir unas cinco de estas señoritas que me acompañan. Porque... Pfff. 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 Bueno, este podría llegar a este nivel cuatro en breve, eh. 398 ha matado. Esta señorita es la que se lleva todas las estrellitas, eh. 500... No, 500, no. 1532. Sos una bestia, nena. Sos una bestia. Eh... La verdad que el resto... La verdad que el resto... Pfff. Bueno, este ya está casi por llegar al nivel tres, eh. Guarda, eh. Uf. Tanto de guarda. Vamos, eh. De la darnos. Vamos. Y, rá, vamos a acelerar esto, señores. Se los voy a poner un poquito acelerado. Y a ver qué nos dé para esta horda. Bueno señores Nuestros enemigos han evolucionado Al máximo nivel Agárrense Por cierto 6.600 6.644 A ver cuánto termina esta horda ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! No sé si tendrá... ¡Vamos! No se quedó sin soporte aquí abajo... ¡Vamos! 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 A ver... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Vamos! ... ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 Es nivel 8 esta flaca Esta flaca es nivel 8 A ver vos aumentaste algún otro nivel Nivel 2 sos un boludo Tú Nivel 2 Un boludito y medio Nivel 2 Y nivel 3 Nivel 3 que pronto Pasaría a nivel 4 Bueno gente Próximo capítulo Entonces tendríamos que irnos A ver no no puedo hacer la de titanio No No todavía no 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 tengo que El hacha tengo que llevarlo Al próximo nivel Que va bastante lento Esto Así que bueno nos vamos a ver en el desierto Porque aquí Aparte En el desierto necesito buscar mucho más aloe Porque esto del cuarto va lento Va lento y necesito mucho vendaje Así que voy a pasar por el trader No vamos a ir al desierto Y allí seguiremos con misiones Nos van a reventar Porque nos van a Es la verdad Nos van a reventar allí en el desierto Pero bueno Le da Ahí es donde vamos a poder sacar más Aparte tenemos la nieve cerca Para ir matando estos eléctricos Seguiremos como hicimos hasta el momento Espero que se hayan divertido Seguramente Va a haber estado acelerada la horda Porque si no es una Te deja loco el ruido Este y aparte es una de disparar solamente Por cierto ¿Cuántos? Era 6600 7400 Sí unos 800 Es como la horda anterior Casi mid zombies Es una burrada hermosa esto Así que bueno mis niños Nos vemos en el próximo Cuídense Y pásenlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.